¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Un saludo a ese pueblo maravilloso de Cali! ¡Un aplauso! ¡Bravo, Cali! ¡Cali! ¡Amaros de Cali! ¡Estamos en plena peliaca de Cali! ¡Sí, señor! ¡Un abrazo, un abrazo enorme! Y a propósito de fiestas, en esta bella Colombia, el país del sagrado corazón, donde todo es foforro, fiesta, reinado, reinado de la yuca, de la panela, del tubérculo, mejor dicho, aquí todo se celebra. ¡Eso enterrado! ¡Nadamente! ¡Eso enterrado! ¡Qué delicia! A veces tiene uno la sensación, no sé si les queda a ustedes la misma sensación que a mí, que las ferias, que eran populares, que eran patrimonio de cada uno de los pueblos y ciudades donde se celebran, se han ido privatizando. ¡Horrible! A mí me da esa sensación. ¿Ustedes qué opinan de eso, Mario? No sé. A ver, en mi caso particular, pensaría que la Feria de Cali, por ejemplo, cada vez es más democrática, en el sentido de que sí hay una calle, que es la calle de la feria, y hay muchos eventos que son gratuitos y para todo el mundo. Muy grandes. Exacto. Pero sí hay algunos otros que por cosas de costos y demás, sí se han privatizado y sí toca pagar para asistir. Entonces, digamos que hay un equilibrio. ¿Tú qué dices? Yo sí creo que se han ido privatizando y a la larga. Los que están sacando dinero de todo esto son los dueños de los palcos y de las instalaciones metálicas que ponen. Ahí está. Estoy de acuerdo con Frank Solano. O sea, eso ya deja de ayudar a la feria, sino como que se vuelve un negocio. Y a mí me preguntaron, pero resulta que con la otra mani. Pero ya puedes hablar. Con la otra mani. La otra rubia. Las fiestas en Colombia indiscutiblemente sí están privatizadas. ¿Qué? Entonces no nos querramos poner una banda en frente de los ojos porque hoy en día el que no se lucre de cualquier carnaval, fiesta, reinado o lo que sea, simplemente el reinado o la fiesta o el carnaval, no existe. La fiesta dejó de ser del pueblo, de quien debe ser en realidad, para convertirse en el bolsillo pujucho, mi amor, de los empresarios. Entonces sí, sí se han privatizado. Para ir a cualquier carnaval, para asistir a cualquier palco, para asistir a cualquier comparsa en la calle, hay que pagar billete. Y eso, ¿cómo se llama? Privatización, querido. Entonces, wake up. ¡Mar y reina del carnaval! ¡Mar y reina del carnaval! ¡Mar y reina del carnaval! Hola, ¿sabe cuánto? Yo voy a decir, yo estuve en el carnal de Barranquilla a principios de este año, yo pagué solamente para participar 600 mil pesos. ¿Qué? Sí, señores, gracias, sí, señores, gracias. Sí o no, sin contar el disfraz. Pues, a propósito... Hasta para sentarse hoy en día en lo bordillo, en el carnaval toca pagar, querido. Entonces, sí, señor, gracias. Sí, se están privatizando, dicen ustedes, pero a propósito de... Sí, se están privatizando las fiestas, fandangos, foforros. Hicimos esta nota. A ver. A ver, ¿qué ha pasado con estas festividades? 3,794 reinados, 16 días festivos en el 2019 y una cantidad interminable de ferias y fiestas convierten a Colombia en uno de los países con más celebraciones en el mundo. El carnaval de Barranquilla, la Feria de las Flores, el Festival de San Pedro en Neiva o la Feria de Cali son algunas de las celebraciones culturales y artísticas más importantes del país. Las fiestas de cada región son la manifestación cultural del pueblo. Uno sueña con estar en los principales tablados de cada una de las ferias. Pues el Festival Vallenato es la acogida de todos, se reúnen todos los artistas vallenato para hacer una fiesta de cinco días. Y cada feria, cada fiesta que se hace por regiones en Colombia hace parte de nuestra cultura. Aunque estas celebraciones son creadas por y para el pueblo, según estos artistas se corre el riesgo de que muchas de nuestras fiestas se privaticen. De un tiempo para acá, así se ha ido como, digo yo, de un sentido a otro, se ha ido dilatando mucho el tema, mucho el tema cultural y se ha convertido más en negocio. También los artistas como nosotros, pongamos en otra parte, aunque el precio de Ana del Castillo es muy adsequible, pero te hablo de ya los grandes artistas del folclor. Lógico que es para el público, pero el público tiene que pagar. Pero yo creo que sí debe hacer hacerse una parte fundamental donde el pueblo que realmente no tiene cómo comprar una boleta, participe. Yo creo que todas las ferias en Colombia están en un 95% privatizadas. Ante estas apreciaciones, directivas de algunas de las celebraciones del país respondieron con cifras respecto a los eventos. Nosotros hacemos más de 80 eventos oficiales en la temporada y de esos eventos hay algunos cuyos rubros nos sirven a nosotros para manejar un presupuesto durante el año y un presupuesto para poder pagar. Por ejemplo, los palcos para ver la batalla del folclor, los desfiles de la día 40 son pagados, pero a la vez hay partes gratuitas. La Feria de Cali para esta versión 62 año 2019 tendremos 58 eventos oficiales. De esos 58 eventos oficiales a 57, la gente tiene oportunidad de acceder libremente y solo un evento que es el superconcierto de la Feria de Cali requiere boletería para su ingreso de manera exclusiva. Aquí en Neiva en total son más de 150 eventos totalmente agendados por la organización, pero programados en nuestra Agenda Cultural 76, de los cuales solamente 4 son privados. Si la mayoría de estos eventos son de carácter gratuito, ¿cómo se financian nuestras ferias y fiestas? Que el 45% proviene de boletería y el 55% restante proviene de aportantes privados. Hay un rubro del 10% aproximadamente que es el aporte oficial, el aporte estatal, digamos, de la Alcaldía de Barranquilla y hay un aporte de 320 millones de pesos del Ministerio de Cultura. La financiación de la Feria de Cali es una financiación mixta. La Alcaldía de Santiago de Cali hace una importantísima inversión en la Feria de Cali que representa aproximadamente el 60% de su costo. Otra parte se subsidia por boletería y lo demás son los patrocinios de la empresa pública y privada. El Estado hace un aporte generoso que es cerca del 60% del valor total de lo que cuestan nuestras festividades. El resto o el saldo o el cierre financiero lo hacemos desde la corporación a través de la búsqueda de patrocinios y alianzas estratégicas. Con graderías, patrocinadores, convenios y mucho trabajo, cada ciudad y feria lucha por no privatizar su celebración. Nuestras fiestas son el reflejo de nuestra cultura y nuestro valor como pueblo. Mientras tanto, los artistas hacen el siguiente llamado a los gobernantes. Sería bonito darle una oportunidad al pueblo que le brinde un escenario libre para ellos. Hay que economizar los gastos, que se baje lo que es la boletería. Decirles mediante el Ministerio de Cultura que creen, que creen un tipo de ley, no sé, que puedan crear que por fiesta colombiana debe haber un concierto. Yo sí pienso que cobrar para ir a un evento en una feria que es para el pueblo no está bien hecho. ¡Bravo! Giri. Ah. A mí me gusta que todo el mundo tenga la oportunidad, pero hay eventos que yo pienso que sí deberían ser como privados. No sé, no tengo ni idea, pero el concierto tal vez. No, 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 no. Lo que pasa es que así como hay unos rubros que las autoridades, digamos, designan para la salud, para la movilidad y demás, tiene que haber un rubro igual de grande que sea para la recreación, para la cultura, tiene que existir y se tiene que respetar y si no, hago mi cacerolazo. ¡Ay, te amo! ¡Oye! Estamos en el 29 de la fiesta de Sembrina, esto no es momento a cacerolazo. Anda para allá. Anda para allá. ¿Vos para allá? Bueno. Anda para allá. Para la derecha. Que ya el futuro exalcalde no te describa como ha descrito a nosotros. Venga acá. Venga acá. Miren, miren, hay un presupuesto, hay un presupuesto en el Ministerio de Cultura para todo eso. La recreación es un derecho y la cultura es otro de los derechos humanos, aunque muchos de los alcaldes que se hagan posicionar ni siquiera saben. Pero para estas recochas y para esta bebedera de trago, eso no tiene nada que ver con la cultura. Eso tiene cada quien que desembolsar su plata porque el que le gusta azul celeste que le cueste. Ay, pero ojo, el problema es que se lo embolsillan y que ciertos alcaldes en este país se han comentado siempre que con ciertos secretarios y con ciertos empresarios hacen su agosto. ¿En dónde lo hacen? Entonces, ahí es donde está la queja también de la gente y que no contraten a la gente de Colombia. Ojo, sí debe ser las fiestas tradicionales con los artistas colombianos y con los locales. Sí, bueno, señor.